Bienvenidos a la meditación kundalini osho. Esta meditación se hace mejor al anochecer o al final de la tarde. Sumergirnos por completo en el sacudirse y el baile de las dos primeras etapas nos ayuda a fundir la parte petrificada de nuestro ser donde el flujo de la energía se haya reprimido o esté bloqueado para que ésta pueda volver a fluir, bailar y transformarse en dicha y alegría. Las dos últimas etapas permiten que toda esta energía fluya de forma vertical y se dirija hacia arriba, hacia el silencio. Es una forma muy efectiva de liberar tensiones y relajarnos al final del día. Instrucciones La meditación dura una hora y tiene cuatro etapas. La meditación termina cuando escuchas tres veces el sonido de una campana. Primera etapa 15 minutos Suéltate y deja que todo tu cuerpo se sacuda sintiendo las energías que suben desde tus pies hacia arriba. Abandónate completamente y hazte uno con ese sacudirse. Puedes estar con los ojos abiertos o cerrados. Segunda etapa 15 minutos Baila de cualquier forma que lo sientas y deja que todo tu cuerpo se mueva libremente. Puedes estar con los ojos abiertos o cerrados. Tercera etapa 15 minutos Cierra los ojos y permanece inmóvil, sentado o de pie. Cierra los ojos y permanece inmóvil, sentado o de pie. Observa Sé un testigo de todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de ti. Cuarta etapa 15 minutos Manteniendo los ojos cerrados, acuéstate y permanece inmóvil. tradizal cierra los ojos y permanece inmóvil. Arturo ¡Gracias! ¡Gracias!